Para los genéticamente superiores, el éxito es más fácil de alcanzar, pero de ningún modo lo tienen garantizado. Finalmente, no hay genes para el destino. Y cuando, por cualquier motivo, un miembro de la élite tiene una mala racha, su identidad genética se convierte en un valioso activo para quienes carecen de escrúpulos. La pérdida de un hombre es la ganancia de otro. Sus credenciales son impecables. Su fecha de expiración es increíble. Puede decirse que vivirá para siempre. Tiene un coeficiente sin precedentes. Más de 20 dioptrías en ambos ojos. El corazón de un toro podría atravesar una pared, si aún pudiera correr. De hecho, fue una famosa estrella de la natación. Vincent, podrías llegar muy lejos con una espiral de este tipo en tu poder. ¿Qué te dije? Son muy parecidos. Quiero el doble de pago. No nos parecemos en nada. Lo suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio una fotografía? Podría ir mi foto en tu rótulo. ¿Qué más da? ¿Y cómo explico el accidente? Eso es lo mejor de todo. Sucedió en el extranjero. Nadie sabe que se rompió la espalda. Para todo el mundo, sigues siendo un miembro de la sociedad totalmente productivo que habla y camina. Solo debes evitar los vicios y explicar un año de su vida. ¿No es del país? No les importa dónde nazcas, sino cómo. La sangre no tiene nacionalidad. Mientras tenga lo que buscan, es el único pasaporte. ¿Quién vive arriba? Es obvio que yo no. Así empezó el proceso de convertirme en Jerón. La miopía es una de las señales más obvias de discapacidad de nacimiento. ¿No hay otra manera? La cirugía no es buena. Verían las cicatrices. Son lentes de contacto o un bastón. Además, el color no es igual. Es cierto. Los míos son más bonitos. Recuerde que me llevo el 25% de lo que usted gane. Si no respeta este acuerdo, debe devolver todo el equipo a más tardar en siete días. Y no se devuelve el depósito. Oiga, oiga, espere. ¿No dijo que 20%? Me dijo 20%. No es negociable. ¿Creo que ya está? Aún no. ¿Por qué? Falta lo de la estatura. ¿Por qué? ¿Cuánto mides? Uno treinta. ¿Cuánto medías antes del accidente? Por desgracia, en su perfil dice que uno ochenta y cinco. Puedo usar plantillas. Aún así, te faltaría. ¿Y qué? No, no, no. No. Nunca hablamos de eso. Ah, pensé que iba en serio, Vincent. Le hablo en serio, no voy a hacerlo. Jamás lo haré. Jerome no volvió a cuestionar mi compromiso. Trataba de olvidar el dolor pensando en que cuando pudiera ponerme en pie, estaría dos pulgadas más cerca de alcanzar las estrellas. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Quieres ir a bailar? No, 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 no. ¡Gracias!